¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, lo voy a leer entonces. ¿Estás bien? Estoy hablando como vos, León. ¿Cómo no voy a estar bien? Pensé que nunca más te iba a volver a escuchar decir eso. Yo también. Por favor, si puedo hacer algo para hacerte feliz, dímelo. ¿Quieres que vaya? No, no, no hace falta. Lo que pasa es que estoy un poco cansada. Me pone muy contenta que tengamos el tema final, pero yo te mando un besito. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!